... Brevemente les voy a contar que hicimos los partidos de derecha en Uruguay para incentivar la participación de los jóvenes en política. Desde el año 2007, el partido colgado del partido nacional incursionaron con las elecciones de jóvenes. Así son votaciones libres en las cuales pueden participar jóvenes entre 14 y 29 años. El partido, dentro de cada partido se elige una convención departamental, una convención nacional y posteriormente esas convenciones se eligen a sus presidentes departamentales y nacionales de los partidos que les comentaba. Ese joven que es presidente del partido en juventud, tiene la posibilidad también de integrar el directorio, digamos que donde están los senadores, diputados y presidentes. Los resultados fueron muy buenos. Cada vez hay mejores resultados en las votaciones juveniles y hoy gran parte de ellos que se han sumado a esas elecciones son candidatos a diputados o diputados electos. Después quiero comentarles algo que salió del tema del cupo joven. El otro día le preguntaron a quien va a ser la futura ministra por el partido nacional de Uruguay, si que ella fuera la ministra correspondía a un tema de cuota política para cumplir con la cuota de calle de una mujer en el Poder Ejecutivo. Ella dijo, para mí no es una condecoración, sino una homicidación. Ustedes compañeros, diputados, ediles, concejales, jóvenes, han sido electos sin ningún tipo de cuota juvenil, sino por su capacidad para llegar a esos lugares y para representar lo que la gente realmente quiere. Muy bien. Gracias. Gracias.